¿Qué tal amigos? Esperando que se encuentren de lo mejor, los saluda su amigo Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper, mandándoles un cordial saludo y en esta ocasión los voy a llevar a través del proceso de comprar un arma de fuego aquí en Estados Unidos. En esta ocasión nos encontramos en Academy Sports, esta es una tienda de deportes muy chida aquí en Baton Rouge, Louisiana. Entonces vamos a ver qué son los requerimientos y qué tan fácil o difícil es adquirir un arma de fuego aquí en el Gabacho, aquí en Estados Unidos. Quédense con nosotros amigos, un saludote. Mexican American Prepper. Chido. Ok amigos, aquí estamos de vuelta a Mexican American Prepper saliendo de la tienda, ya nos vendieron la pistolita, pero no nos dejaron grabar adentro de la tienda y nos dejaron grabar el proceso porque ya saben cómo son los gabachos. Y no les culpo la verdad, hay unos reglamentos ahí con los federales y toda esta cuestión. Pero es muy simple el proceso amigos, es una cuestión nada más de tener una licencia de manejo válida en Estados Unidos. En esta ocasión pues yo nací aquí de este lado, yo nací en Estados Unidos, pero también puede ser gente que viva aquí legalmente, también no hay ningún problema, aunque haya nacido en otro lado. Este, ahí cambia un poquito la aplicación, lo que tienen que decir que te da la opción de que si naciste aquí o si eres un residente legal. Aquí eso no es problema, puedes tener, te pueden vender armas sin ningún problema. Entonces fue lo que requerí nada más, una licencia de conducir, escoger el arma, los formularios ahora te los ponen en una tablet y hay de opción múltiple y ahí respondes las preguntas que te hacen, te piden algunos datos, domicilio, etc. Entonces ya tú llenas la aplicación ahí en la tablet que te dan, en ese mismo momento te dicen si está aprobada o no aprobada, ya que la aprueban, te acompañan hasta la caja registradora, porque no te pueden dar el arma ahí en el mostrador, te acompañan hasta la caja registradora, pagas el arma y después te acompañan hasta fuera de la tienda y ya te dan el arma. Para que te vayas a tu casa ya, con tus pistoles y no vas a comprar nada más. Entonces ese es a grosso modo, a grandes rasgos, el proceso de obtener un arma aquí en Estados Unidos. La intención era grabar todo el proceso amigos, pero en realidad antes cuando empecé el video, pues si algo así sospechaba que no era muy legal que digamos grabara adentro de la tienda o el proceso en sí de la compra del arma. No estoy muy seguro, ahorita que llegue a la casa voy a checar videos a ver si alguien más, este, si ha grabado el proceso, si hay algún video por ahí en YouTube y es que este chavo nomás se pusieron mamones, pero lo dudo. Se me hace que sí, sí está bien, ¿verdad? Pues hay reglas y hay que respetarlas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Aquí tenemos la pistolita también, Smith & Wilson, calibre 40. Vamos a ver si podemos hacer un video de unboxing rapidito porque ya tiene un buen rato que no hacemos videos. Les pido una disculpa por eso y aquí estamos. Muchísimas gracias, Luis Fernando Naya para Mexican American Prep. Gracias. 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 Gracias.